2 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 13 14 14 15 15 16 22 23 23 25 25 25 25 Hola, y bienvenidos a nuestro pueblito, piso de barro natural. ¿Piso de barro natural? Sí, es que todavía no pensamos en un nombre para ponerle a nuestro amado pueblito. Oiga, ¿y por dónde está la carretera 13? Solía estar atravesando la parte de aquí enfrente, pero hubo un problema. ¿Qué clase de problema? Es que, antes en este pueblo, había una niña que era todo un problema, y que molestaba a su madre, cuando ella se peinaba, y nadie tenía paciencia con ella, hasta que todos nos enfadamos, y la arrojamos al acantilado con todo y mamá. Pero la niña mató a su madre, y desapareció, luego le lanzó una maldición al pueblito, y desde ahora no hemos podido pasar. ¿Qué? ¿Fatimán? Sí, sí, claro, y yo soy Nico Bellic, del GTA IV. Pero si eres Nico Bellic, del GTA IV. Mierda. No les creo ni un melón. ¿Y por qué no? ¿Como una niña mortal pudo haberle lanzado una maldición al pueblo? Es que, un imbécil, que nos ayudó a lanzar a la niña, le lanzó también un libro de hechizos. Luis, y claro, nosotros nos vamos. Hola de nuevo. Guaaaa, ¿pero qué mierda? Se los dije. ¿Y qué tenemos que hacer para salir de aquí? Pues vayan, y maten a la niña. ¿Y qué? ¿La policía no puede hacer nada? La semana pasada, un policía fue a investigar, pero nunca lo volvimos a ver. Buajajajajajajaja, ¿qué imbéciles? ¿Esos gilipollas no sabían que se podía escapar escalando las montañas? Buajajajaja, soy libre. Está bien, iremos a eliminar a esa amenaza. Miren, parece una cueva, entremos. Guaaaa, ¿qué cueva más mierda? Entremos a la otra parte. Viene otro. Guaaaa, ¿y ese sonido? Miren, una réplica de un templo. ¿Quién nos ha a entrar a los aposentos de la niña malvada? Nosotros, además, venimos a exterminarte, fíjate, como la ves. Jajajajajaja, ustedes exterminarme a mí. Guajajajaja, les deseo suerte XD. Guajajajaja, les deseo suerte de esculternos. No se siente, niña, les deseo suerte emotiona que aquí o lo haganosa. No se Listo, acabamos con ella ¿Qué demonios pasa aquí? Ustedes nunca acabarán conmigo, ahora volveré a poner la maldición y se quedarán aquí No lo creo, porque una vez quitada la maldición, no se vuelve a poner, y aparte volveremos a poner la boca Mierda, si es cierto, no se puede volver a poner la maldición Aquí dice en el video, de todas formas, creo que es caso Mierda, están escapan No podéis ganar, no podéis ganar Listo, deshicimos la maldición Muchísimas gracias por deshacer la maldición, piensen en todos los lugares, a donde podemos ir Bueno ahora nos vamos de aquí enseguida, y cambienle el nombre al pueblo Está bien Conduzca su auto a esta parte, después nosotros se lo dejaremos en el estacionamiento de la siguiente estación Está bien Oiga, ¿y este tren a donde va? Pues va hacia la convención de científicos Suena interesante, ¿podemos ir a ver? Claro que sí, de hecho el evento es público, pero casi no va gente Bueno, le preguntaré al guardia que si cuando partiremos Oiga cuando partirá el tren En 5 minutos, guaaaaa Llamando a todas las unidades gilipollas Encontramos al que patió al oficial Sanderson Y también uno de los 10 más buscados por los gilipollas azules Según la lista de G-Man Mejor toma esto Ahora iré a matar a los demás gilipollas azules Avísenme si el tren se mueve Guaaaaa Que cerca está el lugar de donde salen los gilipollas azules Desde aquí puedo ver el tren Sorpresa jajajaja XP ¡Gracias! Salvan Salvan ¡Gracias! Bueno, ya acabé con los gilipollas azules, ahora larguémonos de aquí. ¡Gracias!